Recuerdo que siendo un niño comprendí que la guitarra Era el juguete más lindo que disfrutara en mi infancia Con ella creció en mi sangre, mi emoción por las donadas Y fue la herencia más noble que mi padre me dejara Y siempre recuerdo aquella que aduvo con el cantar Dona dita, dona dita, la de mis amigos La de mis amigos Ella fue canción de cuna que se apunó en mi garganta Y se quedó para siempre prendida dentro de mi alma Así la llevo contigo por donde quiera que vaya Desparramando cogoño de pura estirme cruzada Y solo recuerdo aquella que aduvo con el cantar Dona dita, dona dita, la de mis amigos Dona dita, dona dita, la de mis amigos Dona dita, la de mis amigos Parecería un pan crionzo de harina mal amasada No tendríamos para nada lo que tengo para dar Si lo que quiero brindarles no se los doy con cariño Todos los presentes vivan hoy en querido cantante Dona dita, dona dita, la de mis amigos La de mis amigos La de mis amigos Cuando yo muera No pinto nada Solamente un lado Nada